Nos reunimos acá con todos los graduados pasantes y estudiantes avanzados que forman parte del programa Pasantías Rentadas como también de Red de Trabajo. Este acto de reunión de fin de año es la entrega de certificado donde el mismo avala que cumplimentaron todo el periodo de desarrollo de la pasantía y se le da tanto a los estudiantes graduados como a las empresas. Mi experiencia empezó, digamos, yo en diciembre me recibí, así que inmediatamente al principio de este año me comentaron de esta nueva posibilidad que se abrió en la universidad, así que inmediatamente que se abrió la inscripción para hacer todos los papeles y bueno, me quedé inscripto y después me llamaron el tiempo de que había quedado seleccionado para cumplir con una pasantía, que en este caso a mí me tocó en un estudio jurídico o sea, relacionado con la profesión, digamos, que tengo. Me sirvió un montón, estoy contento. Aparte de que aprendí un montón, también, digamos, había un estímulo económico por desempeñar esa tarea, así que bastante completo y sí muy positivo y en mi caso particular tengo, digamos, el saldo a favor de que me pidieron que continúe en el estudio jurídico trabajando. 60 beneficiarios entre graduados y estudiantes avanzaron, se formaron parte de lo que es la pasantía con el presupuesto que destinaba la UNLAR. Pero luego se abrió Red de Trabajo, que era un programa en donde la empresa pagaba el monto y en la cual accedieron la otra parte, más de 90 graduados, llegando así a un total de 150 que pudieron participar y realizar su primera experiencia laboral. Actualmente estoy basando en beneficios de la pasantía en el Banco Rioja. A través de la página Red de Trabajo, en septiembre logré noticias de esta postulación y bueno, me inscribí a tiempo y de un día para el otro salí seleccionado. Y a través de varias entrevistas personales, a través del Banco Rioja, superando análisis clínicos, todo psicofísico, quedé seleccionado. Tuve la gran suerte y estoy muy contento por eso. Me inscribí a través de Red de Trabajo, mediante una inscripción online. Con el tiempo, bueno, tuve la oportunidad de salir seleccionada, que fue justamente acá en Medellín, Secretaría de Asuntos Estudiantiles, a cargo del secretario estudiantil Luis Luna. Ahí llevé a cabo tareas, más que todo administrativas, también lo que es atención al público. La experiencia fue muy agradable. No solo logré poder, digamos, adquirir experiencia laboral, sino también poder ponerme en contacto con otros miembros que ya pertenecían al área. Y es una cuota de esperanza que más de 150 graduados están trabajando, están formando su primera experiencia laboral y eso es un aliciente y un empuje para todo aquel que quiera hacerlo.